Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En bastantes ocasiones hemos hablado de la anemia y de cómo fomentar, cómo favorecer la absorción del hierro de la dieta. Pues hoy nos encontramos en el caso contrario. Vamos a hacer que sea más difícil absorber el hierro. Si el hierro es necesario para mantener funcionando adecuadamente, nuestra hemoglobina, el transporte de oxígeno, por lo tanto es un nutriente esencial de la dieta porque nos puede interesar hacer estrategias dietéticas orientadas a evitar o a reducir al menos su absorción. Bueno, pues evidentemente se trata de una patología que hace que las personas que la tienen, se denomina hemocromatosis, absorban 3 o incluso 4 veces más hierro de la dieta que lo que hace una persona sana. Y esto provoca una acumulación de hierro importante que puede afectar al funcionamiento de órganos, como por ejemplo el hígado, que sería uno de los principales afectados, pero podría afectar también a otros lugares, como por ejemplo el páncreas, que también podría dejar de funcionar adecuadamente. Un síntoma muy característico de las personas que tienen hemocromatosis, es decir, una acumulación excesiva de hierro en su cuerpo, suele ser el color de la piel. Tienen un color tostadito, morenito, permanente, tanto en invierno como en verano, que no es debido evidentemente a tomar el sol, sino a esa acumulación excesiva de hierro en su cuerpo. De manera que tenemos que tratar de evitar, en algunos casos, en estos casos concretos, en los que se absorbe excesivamente el hierro, tenemos que tratar de torpedear esa absorción, es decir, lo contrario a lo que solemos recomendar habitualmente. Partimos del punto base de que el hierro no es fácil de absorber, es decir, tienen que ocurrir varias cosas en nuestro cuerpo. Sabéis que hay dos tipos de hierro diferentes, el hierro de origen animal, que se absorbe con más facilidad, es más biodisponible, y el hierro de origen vegetal o hierro no hemo, que se absorbe con mayor dificultad. Bueno, aquí ya tenemos algo que podemos hacer en la dieta para, vamos a decir, hacer lo contrario, entorpecer esa absorción del hierro, esa biodisponibilidad. Bueno, en realidad tenemos muchísimas estrategias dietéticas que pueden ayudar a las personas con hemocromatosis a disminuir sus niveles de hierro, pero el tratamiento básico, el fundamental que realizan estos pacientes suelen ser lo que se denominan sangrías o flebotomías, con su nombre así como más técnico, es decir, son donantes de sangre permanentes y cada cierto tiempo, estipulado por supuesto por su médico, por la acumulación que tengan de hierro, porque se realizan analíticas sistemáticas, es decir, que a cierto tiempo, bueno, pues tienen que donar sangre y de esa manera eliminan ese exceso de hierro que contienen, esa acumulación. Es el principal tratamiento de las personas que tienen hemocromatosis. Y ahora vamos con el tratamiento dietético. Lo primero, evidentemente, no sobrecargar la dieta en exceso con el hierro. Tenemos que tener en cuenta que las cantidades diarias recomendadas para un hombre serán de 8 gramos aproximadamente diarios. En el caso de las mujeres es superior por el tema de la menstruación y sobre todo en época de embarazo. Pero bueno, vamos a tomar como estándar ese 8 de cantidad. La dieta no debería superar el aporte recomendado, que es el básico, el que está demostrado, que necesitamos para tener esa buena síntesis también de hemoglobina. Pero si lo superamos, ¿qué ocurre? Pues que como la absorción es superior, vamos a estar sobrepasando con creces ese aporte que necesita esa persona. Evidentemente, en el caso de una persona que tiene hemocromatosis, deberíamos estar por debajo de esa cifra para evitar que se produzca cierta sobrecarga. Es decir, nunca deberíamos llegar a ese máximo de 8 o esa recomendación de valor diario recomendado, porque tenemos una absorción aumentada. Por lo tanto, ¿cuál es el primer alimento que tenemos que reducir su consumo? Pues aquel que contiene mayor cantidad de hierro, que es la carne roja. La carne roja contiene el hierro con mayor biodisponibilidad, con lo cual deberíamos reducir su consumo. No eliminar, porque también podemos combinar con otros alimentos, esa carne que también tiene otros nutrientes, para disminuir la absorción. De manera que si yo combino alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en calcio, taninos, voy a disminuir esa absorción. ¿Os acordáis cuando hablamos de aumentar la absorción del hierro? Utilizamos la vitamina C, que favorece esa absorción. Pues olvidaros de tomar una naranja de postre después de una chuleta, o de un filete de carne, porque en ese caso aumentaríamos. ¿Qué tengo que tomar de postre? Un yogur, por ejemplo, o un trozo de queso, que reduce esa absorción del hierro que contiene la carne. Importante vigilar en los etiquetados, especialmente cuando se compran cereales, zumos envasados, por ejemplo, también los suelen llevar, es el enriquecimiento con hierro. Cualquier etiqueta que ponga enriquecido con hierro, olvidaros, no merece la pena porque realmente estamos proporcionando un extra que además es artificial, es decir, no está presente de manera natural en los alimentos. Por lo tanto, no nos interesan esos aportes extras de hierro. Cuidado también si tomamos algún multivitamínico, por ejemplo, como un suplemento, buscar aquellos que no contengan hierro, que también es posible encontrarlos, aunque hay que buscar un poquito más suplementos específicos, pero no deberíamos utilizar extras de hierro. Otro alimento que nos puede pasar desapercibido en cuanto a su aporte de hierro son los mariscos en concreto, los bivalvos, y más en concreto aún, las almejas, que serían dentro de los bivalvos, almejas, mejillones, chirlas, berberechos, serían los que contienen mayor cantidad de hierro, igualando prácticamente a la carne roja. Por lo tanto, tampoco deberíamos utilizar esos alimentos de manera frecuente o de manera habitual en la dieta. Vamos a fijarnos ahora en todos aquellos alimentos o nutrientes que favorecen la absorción del hierro. ¿Por qué? Porque son los que de verdad deberíamos controlar o retirar de la dieta o al menos no combinarlos con alimentos ricos en hierro. Por un lado, ya hemos hablado de la vitamina C, que favorece su absorción. Por otro lado, y esto creo que no es tan conocido, el alcohol también favorece la absorción del hierro de los alimentos. Y además, tenemos un efecto doble negativo. Favorece la absorción, es decir, la acumulación, por ejemplo, a nivel hepático y además el propio alcohol es un alimento que puede causar daño al hígado. Es decir, estamos dándole ahí al hígado, dale que te pego, con el hierro y también con el alcohol. Así que, por supuesto, que deberíamos evitarlo. El ácido acético, es decir, el vinagre que utilizamos para aliñar las ensaladas o para preparar algunos alimentos, también favorecen la absorción del hierro. Y ahora vamos a lo contrario, a lo que sabemos que dificulta su absorción y por lo tanto que podemos utilizar para limitar la absorción y tener una dieta más variada. Poder incluir prácticamente todos esos alimentos, aunque de manera natural también contengan mayor cantidad de hierro. Uno sería el calcio, como os he dicho. Incluir, por ejemplo, un yogur o un vaso de leche después de las comidas precipita ese hierro, es decir, se une al calcio y no dejamos que se absorba. Por lo tanto, sería una buena estrategia para tomar de postre o incluso para cocinar algunos alimentos. Podemos hacer una salsa que contenga algo de leche y de esa manera podemos reducir también la absorción. Los taninos. Los taninos son unas sustancias que son como astringentes, que nos dejan la boca así un poco seca y que están presentes principalmente en el té, también lo podemos obtener del café y en algunas frutas que también pueden contener mayor cantidad de taninos. Por ejemplo, las uvas serían una de ellas. Podríamos utilizarlas también post comida, el cafecito después de comer, el té, una infusión de té después de comer, en el desayuno, por ejemplo, y de esa forma también estamos limitando esa absorción del hierro. Si buscáis un listado, por ejemplo, de composición de alimentos con una valoración de la cantidad de hierro que contienen, os encontraréis sorprendentemente igual la aparición de algunas hierbas aromáticas que tienen un altísimo contenido en hierro comparado con el que contienen incluso las carnes rojas, pero que nos lleve a error porque la cantidad que se está valorando para comparar es de 100 gramos. Esas comparaciones se hacen siempre con la misma cantidad de alimentos, es decir, estamos comparando 100 gramos de carne roja con 100 gramos de tomillo, por ejemplo, y la valoración evidentemente no es realista porque lo que yo voy a utilizar de tomillo a la hora de añadírselo a una receta es una cantidad tan sumamente mínima, que no va a llegar igual ni siquiera al gramo, que la comparación es totalmente irreal. Es decir, que porque veáis hierbas aromáticas en esos listados, no es necesario que las dejéis de utilizar porque la cantidad que se utiliza es mínima. Eso sí, si utilizamos gran cantidad de esas especias ricas en hierro a diario, igual entonces sí tenemos que plantearnos utilizar otras especias que no sean ricas en hierro para de esa manera tener una mayor variación y no ir sumando más pequeñitas cantidades, no diariamente, sino al final, a largo plazo, a lo largo de la semana, del mes o de tiempos un poco más largos. Pero evidentemente cuando veáis esos listados, daros cuenta de que todo está medido en la misma cantidad y esa cantidad para las especias es que creo que ni siquiera el bote de especias que compramos, que dura meses y a veces años, contiene unos 20 o 25 gramos. O sea, fijaros las comparaciones, como a veces nos pueden llevar a error. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le saquéis provecho si es que lo necesitáis. Espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!